bienvenidos a esta nueva miniserie ya que no va a durar mucho ya veréis por qué no de led for the add 2 sino que si juntamos led for the add 2 más the addcraft 2 tenemos esta miniserie a la que vamos a jugar dejaré el enlace de the addcraft 2 2.1 aunque esto también está en la world shock creo que es lo mismo lo que no sé es porque hay 7 partes y luego bueno hay armas y bichos aparte y unos gatos aquí que los he quitado porque me estaban agobiendo mogollón así que como jugar fácil te bajas eso lo copias a la carpeta de led for the add en steam app en la página que voy a dejar vienen las instrucciones pero creo que es una carpeta de steam donde están las aplicaciones la de la for the add y luego entras otra vez en otras de la for the add y hay una que pone a 11 ahí lo pones y listo y se tiene que aparecer hoy voy a empezar aquí porque para ver cómo se elige y eso pero ya a partir de ahora empezar lo haré normal y la se elige aquí dando campaña 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 de ampliación se elige de crear de azcara 2 ya se tiene y hay 1 2 3 4 5 6 capítulos que éste no sé si lo haré porque no es de matar es sólo de ver pero bueno a lo mejor también lo hacemos un capítulo por 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 fase dure lo que dure cada vez que me maten voy a reiniciar y sólo pondré el rato que me pase es decir cada vez que me maten habrá partes que muera o sea si salgo y muero bueno se irá viendo de tal manera que intentaré que sea lo menos largo lo posible de hecho me lo voy a poner en fácil empezar con de town dificultad pasión y personaje y con esto empezaría la partida eso que voy a poner de a ver que cortaré para que dure lo menos posible pero para que éste cada fase cada capítulo completo bueno no me enrollo más que me enrollo con tres de pipas este juego creo que es para tiene un pegui alto pero bueno al ser medio minecraft pues el pegui baja yo creo no tiene pegui así que por eso lo subo un poco también porque además a mí me ha impactado mucho me ha molado o como lo queráis decir bueno que me enrollo otra vez venga tizo al lío y a a y a a ¡Qué alegría! ¡Así que pasa, ¿no? ¡Vamos! ¡Miramos! Bueno, ya estamos aquí Tercer intento de grabación Espero que esta será definitiva He reiniciado, he preparado, he dejado todo Y bueno, después de esta mini intro Para vosotros no ha habido... Que llevo ya un ratico aquí Pero bueno, para mí sí Ha habido un ratico, pero para vosotros es del menú aquí Así que vamos al lío, al juego Comentar que se puede jugar también en servidores De hecho, yo lo vi en un streaming de alguien Y de ahí que lo haya... Así que a este tengo que jugar Cable Ahora, ah, que no podía abrir porque estaba este ahí Al parecer Uy, qué médico Ahí hay mogollón Que lo sé Creo que no esté muy alto Sobre todo el tema de las... Metralletas He bajado el volumen Este en la versión original Meto unos sustos Porque son los dos discos de los lados Habla más alto, francis Creo que no oigo bien a tu única neurona A ver Ok Un disco ¿Qué viene? ¡Corre! Se me ha matado Se me ha matado Se me ha matado Se me ha matado ahí ¡Ay! ¡Ay, no he cogido! ¡Ay! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué mal es este! ¡Ay, aquí también hay! Lo bueno de esta versión es que se reconoce muy bien a los bichos. En la otra a mí me cuesta más porque es un escenario mucho más oscuro y hay muchos zombies que yo no sé, que sé que te afecto a ese, él y el otro y tal, no, aquí que hay nada, no tiene que iluminarse y lo que haré como he comentado al principio es una fase por episodio, o por capítulo, capítulo por capítulo, bueno, se entiende. En ese sentido los compañeros te ayudan bastante. Es que si andas mal de vida, ahí yo te quedo. Cuidado que le doy el zombie. Otro. Es que los zombies pigman son tipos de muertos que yo en el otro no sé cuál es. Los Enderman, esos sí son los que te agarran, pero hasta que no te agarran ya no los veo. Y aquí sí los veo, solamente porque para no ver a un Ender. Vale, por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Es un Ender. Es un Ender creo. No, es un Ender de juego. Sí, un Hunter. Esos son los Slime, los Hunter. Que en el juego original tampoco miento mucho con ellos Lo que no me gusta de esta fase es la nieve Que me interpese un poco la visión Aquí es donde agosto el Steve El carretillo Aquí me mapan Y he dicho que os quedáis Pero bueno, para que no hayes Me entretenemos Vamos al lío Estos son los que dejan en el suelo los esqueletos Son los que dejan en el suelo La cosa esa de que te quema Ok, una pala eh Está lleno, eh Cuidado Recarga Vale Tengo que hacer una gracia aquí Me suena a él, no sé de que Pero mira, si no está el hombre muerto Eso por no bañarse Bueno, vamos a seguir para arriba Aquí son unos pistones No sé de que Lo tenéis que ver Lo mismo hago un 2.0 En algún capítulo Porque hago así Y me asomo Como si detrás del monitor Hubiera algo Cojo píldoras Me las voy a tomar pero ya Que algo Hace las píldoras Está bien Por allí no había más, ¿no? Creo que por aquí se acabó ¿Sí? No, por aquí vivo Así Vale Por aquí, por aquí Hunter ¿Ha matado? Sí Esos Yo tengo No sé cómo Siempre me pillan a mí Los Hunter estos Pero bueno Estoy por aquí, eh No estoy loco Hay que venir por aquí Por el techo Vino ya Por el Up Road Hasta que descubrí esto Listo En los Recarga No, no No, no No, no No, no No, no No, no Espe蓋 No No Vale, pero no Se quedaba alguno por aquí Alerta, registro Vale Alerta, registro Vale Esto va por Tandas Hay tandas Más agresivas que otras No tengo ¿Esto qué es? Ah, y... Ah, sí, me recupero Guay Lógico Voy a mirar por la arriba A ver si hay algo De interés Este salió aquí también Muy bien ¿Qué me ha dado? Ah, balas ¿Pero munición de la otra? No, no Eh, ¿por qué no entré por la puerta? ¿Me trolean? Las puertas dentro de los juegos Otro Fuego Voy a poner esto Chute Y esto Lo voy a tirar Ahí Cuerpo a tierra Esto lo voy a coger Cómo arde, eh Madera y no se quema Eh, ¿dónde vas, bobo? Cuidado Estos son Explotan Y todo verde Te lo dejan Vamos a tirar uno de esos ¡Atención! ¡Recarga! ¡Mira, aquí recargo! Ahora se van a cagar ¡Recarga! Y algo Tranquiliza Nada ¡Recarga! Bueno, parece que se ha tranquilizado la cosa Pero aquí no sé si hay más cosicas Para mirar Uy, qué ruido Vale, poca cosa Aquí No hay nada Atención Bueno, lo que no El chico Y todo eso Es que De un toque los matas De la mitad ¡Recarga! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuidado! ¡Ya aquí! ¡Hay un troco a la compi! ¡Le he dado! ¡Mueñado! ¡Ya vienen! ¡Aguen! ¡Quien besa de que ponga el pueblo! ¡Aponemos! No veo nada Entre la nieve Y el ruido Bueno, el ruido No sé qué Que no se está Pero Ahí hay una puerta A ver si la puedo abrir ¿Que hay algo? No Pero bueno Para tranquilizar Un poquito Estos jamás ya no quedan Espero que no se alarguen más Los capítulos Sí Ya me he llegado No ¡Alerta! Venga para abajo Se va yo abajo Pero que ahí ¡Recarga! ¡Espera! ¡Alerta! Tiene una calavera ¿Has pasó? ¿Qué ha pasado? Ahí arriba Tiene otra pistola Quítalo Quítame el calavera Tiene mala pinta Sí Mala pinta tiene La caía ahí de zompitada La zompitada, padre Estaba ahí Baño 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 Estaba luego Ya mueres Ahora aquí ya se acaba Esta es la puerta de De separación de fase Creo Que debe cerrar Y con esto ya nos despedimos ¡Venga, muere! ¡Suelga por más! ¡Venga! ¡Toma! ¡Y lo cierra la puerta! ¡Ya! ¡Joder! ¡Qué bien lo hemos hecho! Francis Curre Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Y que os vaya gustando la serie Nos vemos en el próximo capítulo O bueno, en más vídeos Si os ha gustado, darle al me gusta Gracias por ver el vídeo Comentar abajo en los comentarios Suscribiros Todo esto es gratis Y bueno Yo como normalmente se despide mi Keiko Ahora lo dejo ahí despidiéndose Y os digo hasta luego ¡Vengo! ¡Keiko! ¡Saúl! Propagar La palabra de la tiza Bye bye Y hasta otro ratito ¡No! 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 Gracias por ver el video.